Al menos estaban juntos. Tenía mucha clase. Mi querida Mary, siento haber salido corriendo. Dicen que una vez te conviertes, no hay marcha atrás. Pero yo no me lo creo. Sé que todavía estás ahí, debajo de todo ese dolor y de la enfermedad. Volveré y me uniré a ti. Se acabó lo de huir. Aiden, ven, mira esto. Yo no veo una razón para quitar la intro, la verdad. Bueno, sí, que te hayas jugado ya el juego. Porque por ahora hay que decir que la intro, en efecto, te mete muchísimo en... Acaba de hacer lo que yo creo que ha hecho. Vale, sí. Siéntate, colega. Para ti. Un regalo. Uno caído del cielo, para ser exactos. Lo acabo de encontrar bajo el cadáver del dueño. Pero a ti te hará mejor servicio. Toma. Se le ha ido el gas. Vaya, el niño tiene el paladar fino. Que te lo bebas. ¿Quién diría que el fin del mundo sería tan tranquilo? Bueno, hasta que cae la noche. Pues también es verdad. Ojalá Crane hubiera podido ver esto. ¿Quién? Da igual. He rastreado al tipo ese. Supongo que viendo que salió de la ciudad. ¿Qué, qué tipo? No te hagas el tonto. Te convertiste en peregrino para encontrar al mamón de Walsh. Sé de alguien que le conoce. Es la que te transformas y te vas, ¿no? ¿Qué? ¿Y me lo dices ahora? Vale. ¿No imaginabas que estábamos de celebración cuando te serví una cerveza? El tipo está en Viledore. Dice saber cosas sobre Walsh. Viledore. Entonces, estoy cerca. Bueno, tengo que pedirte un favor. ¿Te importa llevar esto a Gary? Te pilla de paso. No les tienen cariño a los peregrinos, pero pagan bien. ¿Y dónde les tienen cariño a los peregrinos, Aiden? Nos tienen miedo. Todo el mundo hace lo que puede por sobrevivir. Es posible. Pero cuando necesitan transportar algo a través de una horda de infectados, no tienen reparo en llamar a nuestra puerta. Está bien. Pero me debes una. Si solo fuera una... Bueno, ¿qué pasa con el tipo ese? He hablado con él por la radio. No me dijo su nombre. Parece que oculta algo. ¿Ves la antena en la colina? Eso te ayudará a ponerte en contacto con él. Estará escuchándote al amanecer en la frecuencia 140-200 megahercios. Espera noticias tuyas. ¿Y qué es lo que quiere a cambio? No lo mencionó, pero no me pareció del tipo de persona que hace nada gratis. No creo que exista ese tipo de persona. ¿Qué? ¿Qué pasa conmigo? Eres un vieja ales al que le gusta meterme prisa y me obliga a ir preguntando por ahí por su novia, la loca. Oye, oye, que no está loca. Jane es un poco... Así, como impulsiva, pero... Siempre se anda metiendo en problemas. Pero si vieras qué pedazo de... Oye, para el carro. Es todavía demasiado pronto para esta conversación. Hablaba de sus ojos. Si vieras esos ojos tan bellos, grandes, del color del acero. Nunca había escuchado a nadie ponerse así por unos ojos grises. Porque no tienes ni idea de cómo funciona el mundo ni las mujeres. Me da que tienes razón. Te lo estoy diciendo. Encontraré a Jane por fin. Construiremos una casa y viviremos en ella. Nadie nos va a separar. Y dejaré de dar vueltas como un tonto. Un brindis por eso. Lo tendré en cuenta. ¿Y qué pasa con el tal Wals? ¿Es familiar tuyo o algo? No. ¿Qué va? Entonces, ¿por qué le buscas? ¿Me lo contarás algún día? Sí, algún día. Bueno, me tengo que ir. ¿Cuándo volveremos a vernos? ¿En otros dos años? Puede ser. Cuídate, tío. Espero que encuentres a ese tal Wals. O a quien sea que busques. Y recuerda, frecuencia 140-200 MHz al amanecer. Te estará esperando. Vamos a ver qué cosas hay aquí en... Vale. Tenemos. Este tipo de cosas. El diario, ¿qué es lo de las misiones? La salud, la inhumanidad. La resistencia. El árbol de habilidades. Me gusta que hayan pillado el sistema del 1 de si golpeas obtienes punto de combate y si saltas obtienes punto de parkour porque es canelita en rama. Es gloria. Es una cosa que, tío. Yo, por ejemplo, en Skating me gustaba muchísimo. ¿Usas la espada de una mano? Pues mejoras en espada de una mano. ¿Usas armadura tocha? Pues mejoras armadura tocha. Eso me gustaba un montón. Son coleccionables. Y esto... Imagino que... No sé qué es esto. Hay un Z. Y luego está el mapa que todavía no lo tengo desbloqueado. No sé si debería haber hecho eso. No sé si debería haber hecho eso. No sé si debería haber hecho eso. Pero vale. No, de hecho no hacía falta. ¿Por qué los... ¿Por qué los hombres viven menos? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bonk. 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 Ok. Ok. Esto está cerrado. Imagino. Está bien, está bien. Y esto... Vale, no. Voy a estar pulsando la X para saltar todo el rato, tío. Hasta que me acostumbre. Lo que voy a hacer es ir a mear. Porque me estoy... Me estoy meando. Ahora vuelvo. No. 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 Meagan. Mejor. Dima. Gracias. Vale. Ay, ay, ay. A toi. Ponky, Ponky, Ponky. Ponky. Sí, a ver, por ahora no. No tengo ninguna porque por ahora es el uno. Quitando la mejora del parkour. Que en el uno tenías que tener un montón de imaginación para subir a según qué sitio. No sé si te acuerdas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Si tengo una posibilidad de matarlos de menos golpe es mejor, ¿no? Tengo que subir aquí arriba. No, también es verdad. ¿Esto qué es? Nada. Espera un momento. Vale, sí. Vale, sí. Vale. Vale. Si yo me engancho aquí... Vale, no para de bajar. Vale. 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 No, me... Ah, ah, que no se sube así ¿Cómo coño se sube? Ah, hola Perdón, lo bugeé Ahora sí, ¿no? Uy Yo vi un salto y dije ¿Un salto? Oh El sistema de mimidos Oh 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 Puedo hacer ruido O sea, se despiertan solo si me acerco Ah Hola Pote por culo Bueno, pues yo me lo he pasado como Como si fuesen clickers, ¿vale? Agachadito y sin hacer nada de root Yo eso te lo suelo